me había olvidado algo del tutorial y que era que cuando ya ibas a hacer el corazón el letrero no se ponía así que hay que poner lo que quieras y bueno cuando ya lo tengas tienes que ponerlo un poquito chiquitico y tienes que saber dónde tiene que estar porque no porque todavía no sabemos en dónde pero en eso tienes que poner la capa 1 porque si no no se puede ver entonces vamos a poner lo que ustedes quieran yo voy a poner te voy a poner vamos a poner aquí y luego la capa 2 la capa número 2 ya le hacemos con el borradir y ya le haces así le haces así le haces así le haces así y ya está ya tienes ya tienes el corazón te tengo apre bueno chao